Los diputados nos metieron un 10 con hueco con la regla fiscal. ¿Se acuerdan cuando la administración pasada, en el cuatrienio pasado, los diputados del gobierno anterior aprobaron en diciembre del 2018 el proyecto que le llamaron ellos Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que es un paquetazo de impuestos? Pero dijeron, bueno, los impuestos se justifican porque por otro lado vamos a controlar el gasto y para eso vamos a incorporar a este proyecto un capítulo con una regla fiscal, que básicamente lo que busca es que si el endeudamiento de Costa Rica llega a cierto nivel, bueno, el Estado costarricense a través de sus diferentes dependencias gubernamentales no puede gastar, no puede seguir gastando a manos llenas como ha seguido gastando. Hay una regla fiscal, un límite al gasto público. Esa es la regla fiscal. Bueno, ¿qué ha pasado desde entonces? Bueno, se han aprobado gran cantidad de leyes y la última ley metió, ahorita se acaba de aprobar hace pocos días, donde los diputados, tanto la administración anterior como esta administración, han venido excluyendo entes públicos de la regla fiscal. Ya hay más de 300 entes públicos para los cuales no aplica la regla fiscal. Y eso no se vale. Nos engañaron. Nos engañaron en el 2018, nos dejaron con el paquete de impuestos y la parte contención de gasto con regla fiscal prácticamente ya es inexistente.